Talones, que es la parte del cuerpo, hacia dónde, que es hacia atrás, lleva el peso hacia atrás y la parte corta es pues cuántas palabras utilicé en esta frase, que es una indicación. Bienvenidos chicos, un día más al podcast de los hermanos mexicanos, el día de hoy estoy con Mario, ¿cómo estás Mario? Muy vargaso, mira. Mexican Bros 2.0. Una toncita, déjalo de la vuelta porque también tiene un detalle aquí. Sponsor, pum, según yo ahora se es HR, pero no pasa nada. Team de la fucking 7. 19. Ah, 19, traducción es 7. Bueno, chicos, ya están viendo que estamos cambiando un poquito el setup, ya tenemos la mesita, la plantita no puede faltar, el búho de la sabiduría, dije que lo iba a sacar y lo saqué. Una vez más. Limpiando la casa, de repente salió por debajo de un mueble y ahora resulta que es parte del setup. Bueno, así es la historia. Ahí no me quedó. Ahí no me quedó. El día de hoy estoy aquí con Mario porque queremos hablar sobre un tema que lo hemos escuchado muy poco en el mundo del CrossFit y creo que puede ayudar mucho para las personas que dan entrenamientos personales y más aún para las personas que trabajan en grupo, en clases de grupo. Y queremos hablar de la diferencia entre lo que son indicaciones, lo que es una intervención, para qué sirve cada una de ellas y después queremos hablar, saber hasta dónde nuestra práctica como entrenadores es suficiente y ya lo tenemos que referir a alguien más o nos podemos encargar nosotros de ayudarle a ese cliente. Vamos a empezar con hacer primero la diferencia entre qué es una indicación y qué es una intervención. Entonces, en el mundo del CrossFit Mario, pues escucho un montón ya lo que son indicaciones, en inglés cues, se escucha de muchas formas diferentes, pero en el nivel uno es como la primera forma que nos explican que es algo que tenemos que usar como entrenadores. Entonces, pues tú que eres entrenador, cuéntame qué es una indicación y si tienes algunas ideas para explicarlo mejor, adelante. Sí, pues una indicación literalmente va a ser una serie de palabras que van a ayudar al atleta a buscar la perfección en su movimiento, pero no es explicarle el movimiento, es usar las palabras correctas para que él pueda mejorar su mecánica. Y hay tres, de hecho, que es la visual, la verbal, la táctil. Entonces, cualquiera de estas tres podría utilizarse para tratar de mejorar el movimiento. En resumen, eso es exactamente que es una indicación. Ok, entonces, son como comandos, son algo que le estoy diciendo a alguien que tiene que hacer, ¿no? Sí, ajá. Yo le diría como herramientas que un entrenador debería de tener para ver faltas y atacarlas, no solamente verlas. Porque lo que te digo es, una cosa es explicarle cómo tenía que hacer, qué es lo que tiene que pasar, pero otra cosa es decirle la acción que tiene que cumplir. Entonces, son cosas diferentes. Ok, digamos que me estás enseñando la sentadilla en el aire. Trata de hacerme la diferencia entre las dos para poderlo entender. ¿Cómo sería que me la enseñaras? Si es la primera vez que hago una sentadilla, ¿cómo me enseñarías la sentadilla? Y después me darías una indicación. Ok. A la hora de enseñar, sí te voy a explicar qué es lo que tiene que pasar. Entonces, no sé, el ejemplo podría ser, vamos a iniciar una sentadilla y lo que quiero que intentes hacer es iniciar con el culo hacia atrás y hacia abajo, ¿sabes? Entonces, eso es a la manera, a la hora de enseñarlo. Pero si ese mismo atleta, a la hora de su workout, estoy viendo que está iniciando el movimiento con sus rodillas y el peso se va hacia enfrente, hacia los dedos de los pies, entonces yo me acercaría con él y no le dijera, hey, acuérdate que el movimiento se inicia con la cara hacia atrás. Solamente le diría, hey, inicia con el culo hacia atrás. ¿Sabes? Porque es algo que ya él sabe porque ya se le enseñó. Ahora lo único que ocupamos es corregirlo. Recordárselo de cierta manera. Entonces, no es el paso uno. Las indicaciones, lo que estás diciendo es que no es el paso uno. Primero tenemos que enseñarle y cuando usamos indicaciones nos referimos a cuando ya solamente queremos hacer cosas accionables. Y hasta creo que hay un elemento de velocidad, ¿no? Porque dices que es cuando no lo quiero detener en su workout, nomás quiero que cambie. Exacto. Se tiene que parte del cuerpo, dirección y hacia donde. Ok. Entonces, ahorita ya me estás empezando a contar que son características de buenas indicaciones. Entonces, nomás porque ya lo dijiste, repite eso. Hablo un poquito más fuerte para el paper, bro. Creo que se me escapa una, pero es dirección, parte del cuerpo. Y cortas, dijiste. ¿Eh? Ajá, y cortas, ajá, cortas. Y cortas, accionables y direccionables. Exacto. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué quieres empezar? Creo que es la más típica, pero la más fácil de entender. Es decirle a alguien, José lleva el peso a los talones. Entonces, ese es. José lleva el peso a los talones. Siete palabras. Ahora, creo que está medio difícil medir nuestras indicaciones con palabras. Pero creo que los que están viendo esto pueden entender que tiene que ser cortito. Ahora, quiero que hablemos de más ejemplos de lo que son buenas indicaciones, de lo que son malas indicaciones y que exploremos más los puntos que dices que son los diferentes tipos de indicaciones. Entonces, visuales, táctiles y verbales se me confunden en inglés con español. Pero antes de eso, quiero que continuemos ahorita con la intervención, con qué es una intervención y cuál es la diferencia. Primero que nada, una intervención es cuando ya queremos hacer el cambio, cuando queremos hacer un cambio fisiológico a un atleta. Queremos que cambie la estructura de su cuerpo. Por ejemplo, podemos decir, cuando queremos cambiar la longitud de un músculo. Si queremos hacerlo más, más, más largo, necesitamos hacer algo con, a lo mejor, ejercicios para que ese músculo se alargue. Obviamente, usando, aquí tenemos que usar la ciencia lo más que se pueda. Porque, pues no voy a alargar un músculo con lo que yo creo que alargue un músculo. Es, ¿cuáles son los datos, las maneras, las técnicas que hemos visto repetidas veces que alargan un músculo? Y ya que tenemos eso, podemos usar también nuestra experiencia para llevarlo a un mejor lugar. Entonces, esto es simplemente un ejemplo de qué sería una intervención. Tratar de alargar el músculo de alguien lo tenemos que hacer a través de estas cosas. Ahora, ¿tú has visto algún caso, Mario, entrenando personas que tú digas, aquí se tiene que hacer una intervención, aquí no, aquí lo que necesito es empezar a trabajar de otra manera para hacer un cambio en su cuerpo? Sí, sí, sí. No, uno, un montón. Un montón. Ahora, eso se me hace, me gusta que digas eso. Muchas personas creen que no necesitan nada más más que indicaciones y realmente algunas necesitan intervenciones. Entonces, dime algún ejemplo de esos muchos que has visto, que sea, haciendo este ejercicio, note esto o alguna historia que tengas. O sea, quiero usar el ejemplo, puedo usarlo con cualquier movimiento y un montón de atletas entran en la caja, pero creo que en el overhead squat es donde realmente se notan todas las deficiencias de todos los atletas. Porque es un movimiento tan demandante a nivel flexibilidad y movilidad que salen realmente todas las carencias de estas mismas. Entonces, por ejemplo, un atleta que pueda tener su axila volviendo hacia enfrente mientras está en la posición de inicio de un overhead squat y puedo notar cómo mientras va descendiendo y cada vez se va haciendo más profunda esa sentadilla, su axila empieza a rotar hacia abajo. Entonces, podemos decir que ahí a lo mejor es una indicación, pero al momento de tú ya darle la indicación de que trate de mantener las axilas hacia adelante y vemos que el atleta no es capaz de hacerlo, entonces ahí es donde creo que ya puedo derivarlo a una intervención donde digo, no tienes la capacidad de poder mantener tu axila hacia adelante. Eso es un ejemplo. Pero por otro ejemplo es alguien que realmente le hace falta flexibilidad en su cadera. La otra vez estaba haciendo un calentamiento que es del curso de weightlifting, de crossfit, del burden, y era estar en el fondo de un squat, coger un tobillo y empujar 20 veces la rodilla hacia afuera. Era empujo, relajo, empujo, relajo. En el fondo de una sentadilla. Ajá, inactiva. Y luego el otro lado. Mira, 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 para que vean la producción, la calidad de producción, aquí va a estar la pinca sentadilla en el video ese, se los digo yo. A ver, sí es cierto, a ver, sí es cierto. Y después de 20 y 20 de cada lado era rotar, 20 veces otra vez de cada lado, cogías una mano, lo cogías en el suelo y rotabas todo lo que pudieras, ¿no? Era en rotación de esto, era así casi. Y luego después era un minuto empujando las rodillas hacia afuera. Ese es el calentamiento. Pero yo veía a los atletas y dije, vamos a hacer la mitad de esto, ¿sabes? Entonces, aún así, haciendo la mitad de esto, yo veía personas como estaban así. ¿La mitad de qué te refieres? La mitad de repeticiones. En vez de hacer 20 y 20, hacíamos 10 y 10. Las rotaciones, en vez de 20 y 20, 10 y 10. Y eran 30 segundos empujando las rodillas hacia afuera. Entonces, ese día recuerdo haber visto un montón de deficiencias en la mecánica de la cadera de un montón de clientes, porque muchos estaban así del suelo, principalmente mujeres, eran las que más liberadas, tenían su cadera, y hombres tenían un espacio grande que era como si estuviera una sentadilla activa. De hecho, les decía, hey, desactiva, llega, déjate caer. Es que me estoy dejando caer, ¿sabes? Entonces, ah, ok, pues sí tienes deficiencias aquí. Hay algo que te está atorando que no te permite llegar hasta abajo. Y eso se ve representado con dolores de espalda, por ejemplo, ese mismo atleta al que te estoy hablando. Entonces, en ese mismo día me di cuenta de cuántas personas deberíamos de estar arreglando, ¿sabes? Y cuántas personas deberían de ser intervenidas, porque por esa misma deficiencia están haciendo que se lesionen. Primero, quiero empezar con por qué, o sea, la diferencia entre el atleta, vamos a chico o chica, porque son los ejemplos que usaste, pero podría ser quien sea, donde los dos están, les indicaste lo mismo. Bájalo más abajo que puedas, relájate por completo o déjate caer, como dijo Mario. Sin embargo, el resultado de la misma indicación para los dos no trajo lo mismo. No tenía un bloqueo físico. Literalmente había algo que no lo dejaba bajar y no era conciencia corporal, porque él lo estaba intentando. Entonces, el punto que quiero hacer ahorita es que quede bien claro cuándo es cuando tenemos que pasar de una indicación a una intervención. O, pues, si lo vemos viceversa, cuando una intervención ya no es necesaria y lo único que necesita son indicaciones. Entonces, simplemente para ser bien concisos, una indicación es cuando queremos hacer un cambio de manera neuronal o de conciencia del atleta. Por ejemplo, un atleta que sus rodillas están yendo ligeramente adentro y no tiene la conciencia de ellas y les dices, hey, intenta tocar mi mano con tu rodilla y pones tu mano al lado, lo intentan y ya lo pueden hacer, porque simplemente era un problema de conciencia corporal. Luego tenemos el caso, y voy a usar el mismo que dijiste tú, donde hay alguien que está intentando bajar en el fondo y siente una resistencia. Ahí ya podemos empezar. Podría ser miles de factores, pero vemos que es una resistencia física. Para resolver al atleta uno, lo que necesitamos era decirle qué hacer. Para resolver al atleta dos, tenemos que hacer cambios en sus estructuras. Puede que sea su articulación, que sean sus caderas, puede que sean sus isquios que estén muy apretados, que estén jalando la pelvis hacia abajo, puede que sean sus flexores. Depende de exactamente el caso en sí, ¿no? Pero a ese atleta si le decimos, hey, baja más, te adivina qué sigue, baja más. Otra opción, le ponemos una pelota y decimos, toca la pelota con el culo, y pues literalmente no puedo. Entonces, por más indicaciones que usemos, ya no son efectivas. Por el caso contrario, simplemente para hacer justos con las indicaciones, si yo le estoy poniendo ejercicios de flexibilidad o de estabilización a alguien, cuando lo único que necesita hacer es practicar el ejercicio y clavarse muy bien sus posiciones, que ya puede conseguir, es una pérdida de tiempo en la intervención que estamos haciendo. ¿Qué opinas de esto? ¿Sientes que deja algo fuera? O sea, cuando dices que ya deja de ser una indicación efectiva, los ejemplos que dijiste como el decirle que baje más o ponerle un medull para que toque con el culo, pues no deja de ser efectiva, simplemente no es lo que necesita. ¿Sabes? Entonces, esa es la, por lo que estabas diciendo, esa es la diferencia de que, pues, si vemos que eso ya no funciona, por más recursos que tú tengas y por más indicaciones que tú le des, si el atleta simplemente no puede, pues es el momento de dar una intervención, pero por no repetir exactamente lo mismo que tú dijiste, creo que es bien importante como entrenador saber identificar eso. O sea, es porque no nomás afectas y limitas el hecho de que el atleta no sepa por qué no lo está haciendo, ¿sabes? Porque si tú no lo sabes, él no lo va a saber. O sea, es lo más seguro, puede que a lo mejor sí. Pero lo más seguro es que si tú no sabes que tú eres el entrenador, seguramente él que confía en ti tampoco lo va a saber. Y no nomás se queda, no nomás se va a limitar en el punto donde el atleta no va a poder hacerlo, sino que también puede crear hasta una frustración. ¿Sabes? Porque air squats, pues cuántas veces te sientas en una clase de crossfit o en una semana de crossfit, un montón de veces. Entonces, el hecho de que él desconozca esa deficiencia que tiene y que tú también y que no se la puedas explicar, puede hacer que él se sienta, pues mal realmente, ¿sabes? Frustrado de decir, si realmente lo estoy intentando, ¿por qué no puedo hacerlo? O ya me ha dicho mi entrenador 10 veces que haga esto, hay un problema conmigo porque pues me está diciendo qué hacer, él es el que sabe y no, o sea, como que no cumple las expectativas del entrenador. Exacto. Y por ejemplo, yo en esos casos, yo no, yo nunca he estudiado cosas, o sea, he leído cosas sobre movilidad, se me asume, sé cómo funciona, pero nunca he hecho un programa de movilidad para alguien. Ey, ¿no puede hacer un overhead squat? Ah, pues mira, vamos a hacer un proceso de dos meses. Yo jamás he hecho eso. Entonces, y ni lo he intentado, ¿sabes? Y ni lo intento porque sería mentirle a mis atletas diciéndoles que los voy a arreglar, ¿sabes? Entonces, cuando, creo que es bien importante tocar el tema de si realmente no sabes arreglarlo, lo tienes que llevar a alguien, pero lo que no puedes hacer es que el atleta no tenga confianza en ti. O sea, si la confianza es honestidad. Entonces, en estos casos, ¿qué pedo, bro? En estos casos, para mí es mucho mejor llegar con el atleta y decirle, oye, sé lo que te está pasando, yo no te puedo ayudar, pero conozco a estas personas que sí. Si realmente quieres mejorar tu mecánica y quieres llegar al objetivo, que es bajar en una sentadilla, eso es lo que tienes que hacer, que es ir con este tipo de personas, ¿sabes? Entonces, te digo, ya no nomás se queda en si el atleta necesita una intervención o no, sino la relación que vas a tomar como entrenador con ese atleta, no simplemente lo dejas ahí, ¿sabes? Esperamos te haya servido de algo el podcast. Porfa, si has aprendido algo o algo te ha gustado de lo que hablemos, danos like, suscríbete, follow, danos hate, lo que tú quieras, me da igual, nomás ponos algo, un comentario, una reseña, nos ayuda mucho a alcanzar más gente. Bye. Quiero que hablemos ahorita de qué es una indicación efectiva, porque lo mencionaste, pero no quiero dejar ir lo que estás hablando ahorita, que es lo importante no es que los entrenadores sepan intervenir, porque hay muchas veces que es lo peor que podrían hacer. Lo importante es que los entrenadores puedan reconocer que se necesita una intervención. Respecto a ese punto, quiero usar un ejemplo. A lo mejor, y esto creo que les puede ayudar a entrenadores y a dueños de gimnasios o afiliados por igual, y ahí les va porque es para diferentes cosas. Pero primero, como dueño de afiliado, como un dueño de un gimnasio, que quieres que sigan yendo, el negocio está en que las personas se sientan bien contentas con el sitio, con el servicio, con el entrenamiento, y nomás sigan yendo durante toda su vida. Ahora, tenemos a Paul, que siempre va a la clase de las cuatro, y tiene los hombros, los tiene muy, muy, muy tensos. Y una de sus metas siempre ha sido hacer un chest to bar, siempre es lo que quiere. Puede hacer muchísimos pull-ups, sin embargo, no puede hacer ni un chest to bar. Entonces, lo que le pasa a Paul es que cada vez que va a subir a la barra, sus hombros se van hacia adelante y se queda esto, siempre se queda esto. Puedo hacer más pull-ups, sin embargo, no puedo hacer chest to bar. Y lo que le dicen a algunos coaches es, saca más el pecho, abre las manos, inténtalo. Cuando realmente, tira más fuerte, cuando realmente, si a este atleta imaginario, puede ser que su rango de movimiento del hombro sea tan pobre, que no puede ponerse en esta posición. Así, nomás, de pie con sus manos aquí. Si no puede hacer esto, nunca va a tocar la barra. Paul lo intenta, no intenta, no intenta, nunca puede hacer un chest to bar. Y le dicen en otro lugar que ahí sí se lo van a conseguir. Y como no lo ha conseguido aquí, pues se va a otro sitio, pues porque ya lo intenté durante años y no funcionó. Entonces, intervenir con los atletas o tenerles un camino de cómo hacerlo, va a ser para que tengan una longevidad más larga en el box. Para que puedan decir, oh, mira, estoy progresando, me encontré con mi problema de hombro, lo resolví, ahora sigue esto. Esto generalmente ahí se estanca en muchas personas. Hay muchos atletas que llegan a un punto donde sus limitaciones puede que sean de lesiones pasadas o simplemente tengan demasiada tensión y eso es lo que no los deja avanzar y, consecuentemente, se desmotivan y se salen del gimnasio. Como entrenadores, cuando hay alguien que tiene un problema como estos, que a lo mejor sus articulaciones o necesita un cambio estructural, y nadie se lo ha dicho o siempre le han dicho como que pues tu escala y no te preocupes. Y tú eres el primero como entrenador en decirle, no, mira, estamos viendo que tienes esta limitación. Si puedes ayudarlo, le dices, creo que te puedo ayudar, así le vamos a hacer. Si no puedes hacerlo, lo refieres con otro profesional y si le resuelves ese problema, va a tener total confianza en ti porque tú fuiste el primero en decirle, mira, necesitas cambiar algo y aquí están las herramientas. Entonces, ni siquiera se trata de exponer que la mayoría no sabemos ni debemos saber cómo intervenir, sino de qué hacemos al respecto. Siempre nomás los dejas que escalen el mismo ejercicio una y otra vez porque siempre les dices, es que tienes los hombros atorados o realmente estamos trabajando hacia un sitio o hacia un lugar. Ahora, vamos a hablar de lo que me habías dicho hace rato, de qué es una indicación efectiva. Quiero empezar de cajón con que en esa definición va a ir también que sean cortas, accionables y con dirección. Eso es algo básico de las indicaciones. Pero, ¿cuáles son las indicaciones efectivas? Tú las sabes. La que dé resultado. La que funcione. Entonces, esto nos abre un espectro bien grande a hablar de que realmente cualquier indicación podría ser una buena indicación. Ahora, entra en nuestro coaching para que no nomás se convierta en voy a tirar indicaciones hasta ver cuál funciona. Entre mejor coach eres, menos indicaciones das porque la indicación que das es justo la que necesitaba ese atleta. Pasas más tiempo analizando. Sí, ya, ya. Si es para ellos, no es para ti. Yo sé que tú le entiendes. Estabas catarreando. No, estoy jugando. Entonces, ¿qué otras cosas tú dirías que son características de una buena indicación? Pueden ser personales, que hayan sido tu experiencia. Como, estas me gustan. Cuando fuimos al curso de gimnasia y cuando eran indicaciones externas, eso me cambió la manera de ver el coaching. Y cuando lo intenté aplicar, miré un montón de diferencia a la hora de las personas, de cómo lo recibían y cómo lo entendían. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, a la hora de enseñar un halo, yo les decía, chicos, vamos a tratar de mantener los brazos tensos también. Por ejemplo, cuando están en esta posición, ¿no? Entonces, tensos puede ser esto. Pero realmente lo que quieres es estar aquí. ¿Sabes? Intentar hacerte lo más largo que puedas. Entonces, me acuerdo que el coach nos dijo, le tienes que decir, o un ejemplo, está en el halo y hay una pared detrás de él. Entonces, le dices, oye, con tus manos intenta realmente tocar la pared. Entonces, lo que hace el atleta es hacer esto. ¿No? Entonces, esas son indicaciones cortas, pero me resultan mucho más efectivas porque les das un target, le das un objetivo hacia dónde tienen que llegar. Y eso como que a los atletas les resulta mucho más sencillo a, por ejemplo, si una táctil, lo de la rodilla que dijiste hace rato, ¿no? Que está la rodilla aquí, le pones la mano aquí. Ey, mientras baje, empuja la rodilla hacia mi mano, ¿no? Eso es una táctil, pero también podría ser una verbal tratando de dirigirla hacia ese mismo sentido. Es, ey, con tu rodilla trata de tocar la pared de ese lado, de lado, entonces va a intentar hacer eso, ¿sabes? Entonces, yo ya sabía que era una buena indicación, pero cuando fui a ese curso me di cuenta que las indicaciones externas resultaban ser más efectivas a la hora de la práctica, a la hora de ya realmente que tanto entienden lo que les estoy diciendo yo a ellos. Por ejemplo, lleva el peso a los talones, es una muy buena indicación, ¿sabes? Pero si les digo, ey, mientras baja, quiero que sientan los dedos relajados del pie, ¿sabes? Entonces también es algo externo, es algo que ellos pueden empezar a sentir. Es algo que tienen que sentir. Ajá, entonces esa también me parece una muy buena indicación y también funciona. Y digo, creo que en resumen se limita en funciona o no funciona. ¿Sabes? Por más larga que sea, pues puede funcionar, pero puede ser más efectiva. Y generalmente, entre más cortas, entre más externas sean, está demostrado que el porcentaje de efectividad es mucho más alto, porque a final de cuentas eso también importa, porque puede que una indicación sea efectiva el 1% del tiempo y puede que una indicación sea efectiva el 90% del tiempo. Prefiero la segunda, aunque las dos en algunas situaciones efectivas te va a dar mucho más valor tener la segunda. Sí, claro, claro. Tengo un ejemplo para que nomás entiendan el contraste, que es las indicaciones internas. Tú hablas de las externas. Internas sería cuando le piensa a la atleta que piensa cosas adentro de él o ella. Por ejemplo, quiero usar algo de anterofilia. Bueno, levantamiento de peso. El peso muerto. En el peso muerto queremos que la barra esté tocando nuestro cuerpo todo el tiempo. Yo le puedo decir, Jesús, quiero que mantengas tensión en tus dorsales lo más que puedas para así mantener la barra pegada durante todo el peso muerto. Esa es una indicación interna porque le estoy pidiendo tensión de los dorsales, algo que tiene que estar por adentro. O le puedo decir, Jesús, quiero que trates tu barra, atravesar tus piernas hacia atrás y realmente romperte las tibias de tan fuerte que estás empujando la barra hacia atrás. Ahora, si mi niño se abre mucho las espinillas, no fue una excelente indicación. Pero entienden, con una pica a lo mejor serviría. Pueden entender la diferencia donde es algo externo, donde va a intentar coger una pica y dice, ok, es para allá atrás, tengo que romperme las tibias hacia atrás. Hay esa parte externa, que es lo que estás llamando, donde lo que estás hablando. Esa es la manera de contrastar un mismo punto de enseñanza desde una manera externa y desde una manera interna. Ahora quiero pasar a qué son buenas intervenciones, o más bien, cómo reconocer cuando tenemos que hacer una intervención. Ya dijimos que cuando notamos que no, por más que el atleta lo esté intentando y no hay un cambio, ahí es cuando ya podemos poner un asterisco de, ok, aquí va una intervención. Sin embargo, podemos usar una técnica de esta, ni siquiera te lo he contado. Es una técnica para ver si es algo, o sea, es ir haciendo eliminaciones de cosas hasta decir, ok, necesito la intervención. Por ejemplo, press stricto. No puede estirar el codo encima de su cabeza. Ok, vamos a ver, la primera cosa que queremos eliminar es ver si es un problema estructural con las estructuras del cuerpo, me refiero a los huesos y las articulaciones. Las cosas que no podemos cambiar, los huesos y las articulaciones. Entonces, por ejemplo, si no puedes estirar el codo aquí arriba, le dices, estira el codo delante de ti. Aquí, quien sea debería poder estirar el codo si no hay problema con sus músculos. Si vemos que está aquí, podemos decir que es un bloqueo físico, que literalmente a lo mejor sus huesos están hechos de cierta manera, que no da. Ok, ya vimos que se estiró el codo, pasemos a la siguiente etapa. A lo mejor es simplemente un tema de conciencia corporal. Aquí una indicación le iría perfecto. Pon tus brazos arriba, intenta tocar el techo. A lo mejor no entendía que su codo no estaba estirado y ahora sí puede. Ok, era un tema de conciencia corporal, perfecto. Digamos que no lo estira ahí, por más que lo intente y aparte siente tensión el atleta, algo subjetivo, estamos casi casi seguros que necesita una intervención. De hecho, podríamos decir que estamos seguros, que necesita una intervención. Ahora, ¿qué intervención necesita? Eso es otro mundo del cual no podemos hablar, que es, necesita flexibilidad pasiva, necesita flexibilidad activa, necesita movilidad. ¿Qué queremos hacer un podcast de eso? La diferencia entre esas tres, si ustedes saben cuáles son, comentenlo abajo. O si es un problema donde podemos hacer un cambio en su articulación, donde literalmente necesitamos mover más la cápsula. Ya podrían hacer miles de temas diferentes, pero, pues, ¿qué te parece esta que lo acabo de aprender? O sea, además, ¿sabes que me gustan estos datos? De que si es aquí y dices, todo está bien a nivel articular y ocio, pero si ya yo lo llevo arriba, creo que realmente es una limitante física, me dijiste, ¿no? Que ya no nomás es acá arriba. Ajá, que ya no nomás es arriba. Por ejemplo, me pasó con nuestro amigo el tatuado, que le contamos tu historia del bachillerato. No, 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 el que tiene un amigo con su cresta. Ah, ok, ok, ok. Si nomás tú me vas a decir nombres, no crees que tenga problemas. No, yo tampoco. Mantener el anonimato, un chico tatuado con su amigo con cresta. Este, que hace push-ups, y incluso en un push-up no puede estirar su codo. En una plancha no puede estirar su codo. Para realmente yo ya darme cuenta de no nomás es la posición de overhead, sino que desde este punto deberías de poder hacerlo. Entonces, si no puedes, entonces hay algo que te está limitando. Entonces, en resumen, ¿cómo identificar una intervención? Pues es viendo, parando, porque tú dijiste como si ya le doy muchas indicaciones y veo que no está funcionando y que no está, y que no pasa. Entonces, yo antes de decir, ok, es una intervención, es realmente lo separo del grupo. Le digo, para, vamos a intentar hacer esto o intentar explicárselo como un niño de 5 años. Y si me entiende lo que estoy diciendo, porque posiblemente dentro de su workout no es que no lo pueda hacer, simplemente no lo está entendiendo. Entonces, lo aparto, le digo lo que tiene que hacer, paso por paso, lento, con tempo. Y si veo que llega un punto donde, aún no entendiéndolo, no puede hacerlo, entonces ahí sí que ya a lo mejor también es una manera de dar una intervención. Porque me ha pasado un montón de veces que hay alguien, justo me pasó en la clase del lunes, que estaba haciendo air squats. Entonces, le, y no estaba estirando su cadera del todo, en sus rodillas. No, 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 otro te lo he dado. Entonces, le decía, hey, estira las rodillas al subir. Y no, y lo seguía haciendo mal. Entonces, le decía, hey, siente el culo apretado cuando subas. Y lo seguía haciendo mal, lo seguía haciendo mal, lo seguía haciendo mal. Entonces, le dije, para, le dije, ponte de pie, aprieta las piernas, aprieta el culo. Y ya lo hizo. Le digo, ¿sientes cómo se siente eso? Sí. Pues todas las sentadillas cuando termina se tiene que sentir así. Y todas las sentadillas estabas tirando su cadera y su rodilla. Entonces, dije, ah, ok. Ahí está, no ocupo ni intervención. Ocupas detenerte y entenderlo. Entonces, antes de, porque tú dijiste, indicaciones, no funciona, intervención. Entonces, yo pondría esa parte en medio. Sí, no, creo que es la misma etapa. Nomás, tú lo estás especificando más. Donde, que ya no sirve una indicación, significa que te acabaste los recursos de tus indicaciones. Es ok, lo aparté, lo tratamos de desarmar. Vimos, hicimos lo más posible uno a uno. Ya vimos que no da. Sí, sí, sí. Ahora sí, ya se acabó la etapa de indicaciones. Sigue intervención. Exacto, exacto. Ahora, lo que creo que te puede ayudar a ti para eso, es que generalmente cuando estamos en un workout, no van a hacer ejercicios de una o dos articulaciones. Casi siempre van a ser más. Es muy raro cuando, por ejemplo, el puro hecho de un press, tú ya es hombros, codos, muñecas. Entonces, lo que aprendí también en este sistema, es que es mejor si esas indicaciones las haces con esa sola articulación. Donde esté moviéndose el músculo o donde está el problema. Por ejemplo, si vemos que el problema está en el codo, en lugar de ponerlo a hacer presses y en el press intentar corregirlo, va a ser por el puro brazo. Y después nos vamos a poner en esa posición. Pero, por ejemplo, a lo mejor crees que sus flexores necesitan una intervención, que están acortados a lo mejor. En lugar de ponerlo a hacer carrera y ver que es un movimiento de los más complejos, porque es todo tu cuerpo, lo haces hacer un puente en el suelo. Una posición de cangrejo. Puedes subir la cadera hasta arriba. Y simplificando la parte cognitiva, la parte neuronal, es más fácil realmente saber si es algo muscular o no. Porque ya no le estamos pidiendo demanda a, coordina, sea ágil. Puede decir estático. Haga lo más estático posible. Ahora, vamos a hacer un parón. Lo bueno es que se pueden editarlo. Bueno, desde que descubrí las cosas de edición, dije al dinero de la casa. Ok. Por último, me gustaría dar unos ejemplos de intervenciones que creo que los entrenadores sí podemos utilizar. Que son, en un ambiente de grupo, lo podríamos meter en la parte del final o en la parte del calentamiento. La verdad, en cualquiera de las dos, no más. Pues, la intención es empezar a dar ejemplos, pero no bombardear los atletas. Por ejemplo, buscas las demandas del día de hoy o lo que se usó hoy. Usemos pesos muertos. ¿Vale? Digamos que hoy fueron pesos muertos o hoy vamos a hacer pesos muertos. Si ese es el caso, lo que necesitamos es que nuestra cadena posterior esté más móvil. Si ocupamos, digamos que tenemos un atleta que lo que tiene es sus hispios acortados. La intervención que podemos usar es contracciones excéntricas en el músculo que queremos alargar porque está demostrado que son las contracciones que hacen que el músculo gane más longitud. Entonces, si vemos que sus hispios son los que no lo dejan bajar en el fondo de un peso muerto, hacer good mornings con un excéntrico muy, muy, muy lento aguantando hasta abajo es una excelente manera de desarrollar el músculo que queremos que después se alargue. Obviamente, hay personas que no necesitan más movilidad y estas personas no necesitan hacer esto. Pero es un ejemplo de una intervención. El usar herramientas o técnicas, ejercicios para cambiar el cuerpo. En este caso, hacer los hispios más largos, que es un ejemplo chiquito entre muchos. ¿Y qué harías si dentro de tu clase están 12, 4 necesitan alargar sus hispios y otros 4 tienen la flexibilidad suficiente para hacer eso? Ok. Hay una pirámide que no hemos visto en el podcast y quiero que la veamos en siguientes episodios, pero es la pirámide de la biomecánica. Cuando estemos hablando de movimiento humano, debería ser, primero, tenemos en la base el rango de movimiento, después de eso tenemos la estabilidad de la articulación y por último tenemos la fuerza de la articulación o del músculo. Entonces, primero, tu hombro puede llegar a donde puede llegar, tus isquios dan lo que quieren dar, ya vimos que unos lo dan y ya vimos que otros sí dan. Ahora, dentro del grupo de los que sí dan la flexibilidad, a lo mejor algunos son inestables, su pelvis se les mueve mucho y a lo mejor otros no, pero los vamos a meter en un mismo grupo. Un grupo va a ser movilidad y un grupo va a ser estabilidad. Vamos a hacer que esa pelvis se estabilice muy bien. Podemos usar diferentes ejercicios, ya hay el ejemplo de los good mornings para movilidad y para la parte de estabilidad lo que podemos hacer es, podemos hacer flexiones de cadera con una sola pierna, a lo mejor single leg Romanian deadlift, pesos muertos en una sola pierna, entonces su cadera, su pelvis tiene que estabilizarla. Y los que se quieren poner más fuertes, los que ya tienen movilidad y estabilidad, pues de calentamiento pueden seguir con el grupo de estabilidad. Los separas, dices, grupo uno, grupo dos, cinco minutos ustedes van a hacer esto, cinco minutos ustedes van a hacer esto. Ahora, es algo que realmente cuando se presentó a mí por primera vez esta idea de dividir en grupos en base a las necesidades, mi primera reacción realmente, honestamente, y hasta me da vergüenza, es imposible. La neta, no puedes hacer eso. Yo no puedo hacer eso y yo puedo hacer muchas cosas. Ignorantemente, pues me di cuenta que nomás es falta de preparación. Si tú te preparas a tus atletas, si los observas, si tienes ya tus ejercicios planeados, si en el lugar físico tienes las estaciones planeadas y tu plan de clase o tu plan de entrenamiento, si es personalizado o lo tienes planeado, claro que se puede hacer. Pero, pues requiere coaching, ¿no? Me acuerdo exactamente cómo hiciste el lesson plan y creo que eran, primero había un test para realmente saber cómo íbamos a dividir a esos atletas. Me acuerdo que el test creo que era, uno era ver si podían tocar sus, con sus dedos, sus dedos de los pies. Ah, sí, los isquios, ver el movimiento pasivo de los isquios. Y otro creo que era la, creo que eran pases de hombro o algo así. Entonces, que, y me acuerdo que es un, es un curro esa madre. Eso es a lo que voy, es. Con su profesional. Sí, claro, es un trabajo impresionantemente bueno, pero impresionantemente duro también. ¿Sabes? Pero me, creo que es lo que deberíamos de estar haciendo al día a día. Y me da hasta vergüenza decir que no lo hago, ¿sabes? Sabiéndolo. Pero creo que ese es el camino que deberíamos de estar siguiendo todos. Quiero concluir con los puntos claves de los que hablamos. Siempre una indicación va a ser mucho más eficiente que una intervención en el sentido de que una indicación tiene la capacidad de cambiar el movimiento así. Ey, haz esto. Lo hace, ya. Puff, como magia. Sí, tenemos que ser implacables con las indicaciones. No podemos dar una y asumir que ya no, que necesito una intervención. Necesitamos agotar nuestros recursos. Ya que veamos que realmente no se puede hacer un cambio, es momento de revisar si necesitamos una intervención. Tenemos, lo más importante es que tenemos que aprender a reconocer si es necesaria o no una intervención y tomar acción al respecto, ya sea refiriéndolo con alguien más o tú como entrenador ayudándole a tus clientes. Pero nunca, 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 nunca deberíamos de dejarlo a la mitad. Deberíamos de nomás decirle, pues lo escalas. Una me sirve, o sea, esta conversación me sirve para realmente ser más honesto con mis atletas, con mis clientes, perdón, desde el punto donde sí he sido ese entrenador donde te dice, es que tienes esto, pero no hay herramientas para ayudarlo. O sea, es porque simplemente no las tengo, pero no he hecho el esfuerzo para buscarlas, o derivarlas hacia otro lado. Entonces, creo que más que yo aprender a hacerlas, es yo ser honesto con ellos y que como entrenadores creo que es una parte bien importante que a lo mejor, no sé si no se dan cuenta de lo que puede afectar tu relación con tu atleta, el no ser honesto desde ese punto, por miedo a la debilidad de pensar que no eres lo suficientemente bueno para arreglar todo lo que está enfrente de ti. Y digo, lo haré, ¿sabes? Lo estudiaré y lo aprenderé. Pero para mí como el coaching viene no nomás de qué tan bueno eres dando la clase, sino qué tan buenas relaciones puedes estar haciendo con tus atletas, con tus clientes. Y esas son mis conclusiones, que a nivel teoría, pues hablamos un montón de cosas, pero a nivel ya de dentro de tu clase, lo mejor que puedo hacer es ser honesto. ¡Suscríbete al canal!